Tan solo un poquito más Y esta leve tribulación La que estamos viviendo hoy Pronto pasará Pronto pasará Decirte un poquito más Y esta leve tribulación La que estamos viviendo hoy Pronto pasará Pronto pasará Ay ya viene, ya viene, ya viene Cristo Ya viene, ya viene, ya viene el Rey Ay ya viene a buscar a sus escogidos Muy pronto el Señor viene por su Rey Pero los cristianos viviremos Eternamente y para siempre Para nosotros no hay segunda muerte Estaremos con Cristo para siempre Pero viene el tiempo Pero viene el tiempo Cuando ya no lloraremos más Pero viene el tiempo Pero viene el tiempo Donde no habrá llanto ni dolor Pero viene el tiempo Pero viene el tiempo Estar con Cristo por la eternidad Pero viene el tiempo Pero viene el tiempo Donde no habrá luna ni habrá sol Porque los aleluya viviremos Eternamente y para siempre Para nosotros no hay segunda muerte Estaremos con Cristo para siempre Ay ya viene, ya viene, ya viene Cristo Ya viene, ya viene, ya viene el Rey Porque en un abrir y cerrar de ojos Aparecerá la señal del Hijo de Dios Sobre las nubes Y partiremos con Él Ya viene Cristo ¡Gol! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo, santo! Ahí debemos, ¿verdad? Porque no sabemos El día ni la hora, cuando Él vendrá Muchos estarán comiendo y bebiendo Y al ver a Jesús se sorprenderán Dice el Señor que será como en los días de Noé Que ninguno le prestaba atención al arca Como no llovía Dice que unos estaban comiendo, bailando, bebiendo Casándose, negociándose Y no tenían que ver nada con la venida del Señor Y Noé ahí en el arca, 40 años dándole, diciéndoles Al igual que nosotros en estos tiempos Calle a calle, plaza a plaza Con otros hermanos, pero no solamente nosotros Dios tiene evangelistas, pastores, profetas Sus siervos fieles en toda la tierra, regado hace años Y la gente sigue todavía comiendo, bebiendo Casándose, parrandeando, mujereando Y no buscan a Dios Ay, debemos, ¿verdad? Porque no sabemos El día ni la hora, cuando Él vendrá Muchos estarán comiendo y bebiendo Y al ver a Jesús se sorprenderán Pero los cristianos viviremos Eternamente y para siempre Para nosotros no hay segunda muerte Estaremos con Cristo para siempre Pero viene el tiempo Pero viene el tiempo, pero viene el tiempo Cuando ya no lloraremos más Pero viene el tiempo, pero viene el tiempo Donde no habrá llanto ni dolor Ay, pero viene el tiempo, pero viene el tiempo Que están con Cristo por la eternidad Pero viene el tiempo Pero viene el tiempo, iglesia Pero viene el tiempo, pero viene el tiempo Pero viene el tiempo, donde no habrá luna ni habrá sol Porque los aleluya viviremos Eternamente y para siempre Para nosotros no hay segunda muerte Que estaremos con Cristo para siempre Les voy a hacer una pregunta Para quien la quiera responder Esto no es obligación Pero dice la Biblia que el Espíritu le hace Y le hace al Espíritu que usted es hijo de Dios Y los que hoy se entregaron Y los que de pronto dicen yo también me voy con el Señor Proclácalo, dígalo, anúncielo Les voy a hacer una pregunta Para quien la quiera responder Les voy a hacer una pregunta Para quien la quiera responder ¿Cuánto lo están esperando a Él? 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 Dicen que las cosas buenas se repiten Esto me llena de gozo Ver tantas manos levantadas esperando al Señor ¡Qué alegría tan grande! ¡Aleluya! Ahora repito la pregunta Hermanos, los que están en la red Invítenlos también que tiren ahí Globos, corazones, estrellas Los que les nazcan el corazón Voy a repetir la pregunta Para quien la quiera responder Vamos a repetir la pregunta Para quien la quiera responder ¿Cuánto lo están esperando a Él? 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 ¿Cuánto se esperan a Cristo? ¿Cuánto esperan al bendito? Lo esperan En Rihuaia lo esperan En Mancao lo esperan En Valle de un bar Lo esperan En Venezuela lo esperan En el Perú lo esperan En Ecuador lo esperan en los Estados Unidos Lo esperan en España también Lo esperan allá en la China En Japón, en el Medio Oriente Y en Israel, en toda la tierra hay gente esperando al Señor Y lo espera la iglesia Betel, casa de Dios y puerta del cielo Ahí lo esperan en casa Betel, puerta del cielo Los pastores de Luque Polo Y lo esperan en el Centro Comercial Sushima, a Cristo el Señor Pero cuánto le están esperando a él 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 Cuánto se esperan a Cristo Cuánto esperan el Betito Allá viene, ya viene, Cristo ya viene, ya viene El Rey ya viene, ya viene Cristo ya viene, ya viene El Rey, pero cuánto le están esperando a él Cuánto le están esperando a él Y cuánto le están esperando a él Cuánto lo están esperando a él Si lo esperan a él, el mejor de los aplausos a él Aleluya Dios me les bendiga Fue un placer maravilloso Sé que muchos se van contentos con una palabra de fortaleza De bendición, de milagro, de salvación, de sanidad Porque donde está Jesucristo suceden cosas grandes y maravillosas Gracias por ver el video